Saludemos por favor al Grupo Escados en Miguel 290. Aplausos por favor. Vemos pasar ahora a los adultos voluntarios del grupo. A los padres de familia. Saludando al escado. A lo lejos podemos ver que se acerca la manada de San Miguel 290. Por favor, fuertes aplausos para la unidad de manada. Aplausos por favor. Reiteramos que el grupo San Miguel 290 son considerados gente que siempre ríe y canta ante sus dificultades. El grupo Scout Claretiano San Miguel 290 fue fundado el 18 de octubre de 1978. A iniciativa del reverendo padre Isidro Bernal Martín y el profesor Oscar Herrera Anaya. Actualmente el grupo, dejando la localidad de San Miguel, el grupo Scout Claretiano San Miguel 290, celebrando este año sus 45 años de fundación. El grupo mantiene como objetivo la difusión del escultismo en el distrito de San Miguel. Labor que ha desarrollado ininterrumpidamente. Fuertes palcos, por favor, para el grupo 290 y el 290. A continuación, que acerca el grupo Scout Surco 666. Con su súper licitado, Carlos Salazar, de la localidad de Surco. Cuenta con las cuatro ramas y un entusiasta comité de padres de familia, cuya presidenta es la señora Catherine Soto Cornejo, grupo Scout Surco 666. La casatura del grupo la conforman el jefe del grupo Aníbal Rodríguez Fernández, subjefe del grupo Silvia Chávez del Tráez, la jefe de Manada CCDK, Katia Díaz-Chan, jefe de tropa, Olga Florentino Guisado, coordenadora de gaminantes, Yanet Tahuada Vela, y coordenador de clan, Rafael Escobar Chalco. Fuertes palmas, por favor, para el grupo Scout Surco 666. Además, cuentan con un total de 25 adultos voluntarios que comparten su trabajo día a día y arduamente con los miembros juveniles de las cuatro ramas del grupo, Manada, Tropa, Gaminantes y Robles. Ellos tendrán una representación con una delegación de 13 miembros juveniles que asistirán al Jamboree Mundial de Corea 2023 y otra delegación de 35 miembros que irán al Cusitupai de este 2023. Un grupo Scout líder en la localidad de Surco que está comprometido con la construcción de un mundo mejor. Abre su paso el grupo Scout Surco 666. Fuertes palmas, por favor, para el grupo Surco 66. ...sobre la historia de la Fuerza Aérea y sus héroes. Conocimiento y identificación de aeronaves que dispone la Fuerza Aérea, capacitación como pilotos de drones, aeromodelismo, mini-paracaidismo, etc. Saludemos, por favor, y aplaudamos al grupo Surco 294 de la región 6. Los Scouts Aérea. Dirigidos por el señor Carlos Martín Guatuto Crisano. Aquí también podemos poder marchar a los poderes de familia. un aplauso por favor para el grupo surco y se va acercando la región 5 con nuestro comisionado regional Alexander Casas también le acompañan los miembros del consejo regional para la delegación de la región 5 iniciamos la región 5 con la localidad de Lima subimos a la localidad de Lima con su comisionado local y sus subcomisionados el grupo scout Lima 10 Trinitarios 79 Reverendo Padre Domingo Cortés este grupo se vuelve a fundar el 5 de enero del 2018 sobre la base del grupo scout Lima 79 Reverendo Padre Domingo Cortés que se fundará en el agosto del año 1985 el grupo patrocinador fue el reverendo padre Rafael Salustiano en el 2008 al realizar las actividades scout el número 79 ya lo tenía un grupo de ciclayo nuestra asociación les designó un nuevo numeral y una nueva imagen agregando el nombre tal grupo scout Lima 10 Trinitarios 79 Reverendo Padre Domingo Cortés el comité de padres está conformado por los siguientes la señora Sofía Colán como la presidenta el señor Claudio Galiburo como el secretario y la señora Imelda Briseño como tesorera el patrocinador el reverendo padre Manuel Borales Bueno César Mato Muñoz jefe de grupo Paola Sánchez Bell jefe de manada Melanie Bustamante subjefa de manada Manuel Tipacti jefe de tropa Nicole González subjefa de tropa Jenny Geragreda y Carlos Rojo subjefes de tropa Carla Rodríguez la coordinadora de caminantes Oscar Bartez Agui el coordinador del clan y Alex Guerra el vicecoordinador en la actualidad el grupo Lima 10 está ubicado en el parque Morcillo funciona con las unidades manada tropa, comunidad y clan con adultos voluntarios provenientes del anterior Lima 79 y nuevos adultos con experiencia en grupos saludamos al grupo Lima 10 abre su paso el grupo Scout Lima 29 el grupo Scout Raúl Polic García conocido como Lima 29 tiene una historia rica y variada sus actividades comenzaron el 29 de enero de 1970 en la desaparecida cooperativa Santa Elisa ubicada en el centro de Lima